Reciban el saludo de su servidor Dante Abad en una nueva edición de su programa Sembrando en Casa y el día de hoy estoy con esta belleza, miren esta influencia, esos colores y sobre todo estas hojas unas hojas muy verdes, fuertes, una planta que puede estar con nosotros mucho tiempo es una planta perenne, Limonium perecei esta planta puede llegar a medir entre 40 a 60 centímetros de altura florece a principios de verano y también a principios de otoño esta planta es ideal para el suelo, por ejemplo para Villa del Salvador que es un suelo arenoso, está cerca al mar, un suelo un poco salitroso es una planta que no es muy exigente en el suelo pero se sugiere siempre un suelo que no sea compacto es una planta de crecimiento lento pero es una planta relativamente fuerte el riego hay que tener cuidado, un riego moderado es una planta que no le gusta la humedad en exceso en primavera, en verano, hay que tener un riego por lo menos una vez a la semana siempre sugiero el agua de caño, el agua de grifo dejarla en un depósito sin tapar 24 horas para recién poder regar nuestras plantas después de la floración se sugiere una poda, una poda también ligera para conservar la planta es una planta que se multiplica fácilmente por semillas en primavera o también por división de mata, por división de planta de esta forma la podemos tener en nuestra casa esta flor de esta planta se utiliza mucho en arreglos florales porque tiene mucha duración esto es una planta que le gusta la luz es una planta que le puede dar la luz puede estar también en el interior del jardín o en una parte que le dé la luz para tener esta floración el abonado principalmente a finales del otoño un poco de compost, un poco de humus para conservar nuestra planta y tener las hojas también limpias una vez al mes se pueden limpiar las hojas una planta muy bonita fácil de tener en nuestros jardines y en nuestras casas si usted quiere mayor información sobre las plantas quiere saber cómo cuidarlas hacer los abonos orgánicos cómo curar las plantas con las propias plantas y otros importantes temas les sugiero el libro Agricultura Urbana desde los hogares escrito por Elvira Espinosa Arias y su servidor Dante Abazo en 5 capítulos en formato PDF en formato digital totalmente actualizado a más de 216 páginas a 5 soles en el Perú y a 2 dólares a los amigos en el extranjero en la descripción del video está nuestra cuenta en el Banco Continental y en el Banco de Crédito y aquí en el Perú con el número de celular la opción Yape también los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube como Dante Ricardo Abazo Zapata aquí está el botón rojo de la suscripción con este nombre pueden ingresar a nuestras demás redes sociales y si usted es de Lima y de Lima Sur lo invitamos a visitarnos a la Casa de Plantas y Flores en el sector 3 Grupo 11 Manzana de Lote 1 de Villa de El Salvador en horario de lunes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde para seguir conversando más temas sobre nuestras amigas las plantas para que usted tenga los productos que requiere para una buena agricultura urbana